Gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino, amigos. Y bueno, después de tanto agetreo en este fin de semana, pues Leopoldo tuvo que ir al quiropráctico. Y así que vamos a ver qué es lo que hizo Leopoldo allá para contarnos, además de todo eso, los nuevos procedimientos que tienen allá para ayudar a mejorar nuestra salud. Así que adelante, Leopoldo, cuéntanos. Saludos, mi nombre es Andrés Pérez, soy quiropráctico y trabajamos en la oficina East Orange Wellness and Injury. Aquí en esta oficina proveemos servicios quiroprácticos. Entre los servicios que proveemos, le damos un tratamiento a dolores de cabeza, dolores de cuello y dolores de espalda baja. Lo que hacemos en esta oficina a través de los servicios quiroprácticos es que alineamos la columna. Muchas veces aquí también vemos pacientes de accidentes de carro que tienen problemas de dolores de cuello, dolores de cabeza y espalda baja también. Bueno, entre las cosas que hacemos con el ajuste quiropráctico es que el huesito muchas veces se sale fuera de posibilidad. Cuando ese huesito está fuera de posición, entonces el cuerpo responde con dolor. Entre dolor de espalda, dolor de espalda media y espalda baja. Lo que hacemos es que ponemos ese huesito en posición de nuevo y a través de medios naturales, quiroprácticos, sin medicamentos y sin drogas, el cuerpo se sana solo. Te invitamos para que pases por la oficina, seas paciente en la oficina y veas cómo los servicios quiroprácticos te pueden ayudar. Estamos ubicados en la calle Dean & Curry Ford en la placita donde está el Publix. Nuestra dirección es 3020 Lamberton Boulevard, Suite 105, Orlando, Florida, 32825. Los invitamos para que pasen por la oficina para ayudarlos con los dolores que tengan. Gracias.